El grupo de baile Soul Fusion con la colaboración de la delegación de la Universidad Popular del Ayuntamiento de San Roque ha organizado un taller de perfeccionamiento de baile moderno que será impartido por Jesús Ureba y Estela Rubio. La jornada tendrá lugar el sábado 1 de febrero en los locales de la AIS en la calle General Lazi de 10.30 a 13.30 horas. El precio del taller es de 10 euros para los alumnos de Soul Fusion y 15 euros para los interesados que no pertenecen al citado grupo de baile y está destinado a aquellas personas que bailan y que están interesadas en perfeccionar el movimiento y la coordinación. Los dos encargados de impartir el taller, Jesús Ureba y Estela Rubio, son profesores de baile con una amplia trayectoria profesional y un reconocido prestigio.